Conoceremos enseguida la configuración de origen nacional CTM12 en un navegador GPS. Estas pantallas son las típicas de un equipo Garmin, donde nos vamos a dirigir a la opción de configuración, luego formato de posición, elegiremos cuadrícula de usuario, utilizaremos proyección UTM y estos son los valores. Si bien origen nacional CTM12 tiene un valor de 5 millones en estes y 2 millones en nortes, ya que estamos utilizando UTM, dejaremos 5 millones en falso este, pero en falso norte utilizaremos esta cifra. Esta cifra surge de los 2 millones de metros norte menos la distancia en metros que hay entre el origen y la línea ecuatorial. Al restar 2 millones de metros menos dicha distancia, obtenemos este valor. En factor de escala 0.9992, en origen de longitud 73 grados oeste y el origen de latitud 4 grados norte. Veamos lo mismo con este equipo, donde los valores originales están en coordenadas geográficas. Nos vamos a dirigir en el menú principal a la opción de configuración. Vamos a cambiar aquí el formato de posición. Vamos a escoger cuadrícula del usuario. Aquí al final. Luego elegimos proyección UTM y ahí están los valores. Falso este, falso norte, factor de escala, origen de longitud, origen de latitud. Una vez configurados esos valores, nos podemos devolver y podemos comprobar en la pantalla de satélite que ahora efectivamente se están desplegando los valores en coordenadas CTM12. ¡Gracias! ¡Gracias!